Merentiel, lo liquidan, no, no, Merentiel para Piscini, Merentiel, sí, 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 gol, 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 gol Goooooool Goooooool El de Defensa Lo hizo Merentiel, señores Define el partido Defensa y Justicia Pasa de ronda en la Copa Argentina Defensa 2 San Lorenzo 0 Merentiel lo metió a Escalante Y los dos tuvieron las últimas De Defensa y Justicia Séptimo gol para Merentiel con la camiseta De Defensa y Justicia Segundo que marca por Copa Argentina Le había marcado a Boca ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca de Palermo! ¡El goleador! ¡Gol de Boca! 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 Que se mete en la semifinal de esta Copa Argentina de este campeonato argentino así lo festeja emocionado Falcioni hasta las lágrimas viviendo un momento muy particular viviendo un momento muy duro el técnico independiente después de una semana durísima que le ha tocado vivir su equipo le da una alegría se mete en la semifinal del campeonato argentino jugará en San Juan veremos contra quién, independiente que se hace fuerte en el dolor, sigue en el campeonato, sueña con el título, señoras y señores, independiente semifinalista. Se va Falcioni, ahora lo va a abrazar Rodríguez, pero tremendamente emocionado, señalando al cielo. En el momento en el que sobran las palabras, mirar a Falcioni, las lágrimas, la emoción, el recuerdo seguramente, qué calidad el pibe Martín. San Lorenzo por el segundo, Mirko, golazo. Gol. Gol. De San Lorenzo de Almagro, Mirko, sí, Mirko, salí. Y San Lorenzo de Almagro, dos, Racing cero sobre el final del primer tiempo. Igual a la Argentina, sin palabras, realmente sin palabras. Igual a la Argentina frente a Perú, una, uno. Le va a pegar el Pocho Insúa. Es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó bollando, ¿para quién? Para Di María. Ahí está Di María, otro centro. La pelota le quedó para el Pocho, Pegale. Ahí va el Pocho. Gol. Gol. Martín Fuitero, Martín Fuitero. Gol Argentina, gol Argentina, gol Argentina. Gol Argentina, gol Argentina, gol Argentina. A los 47 minutos 30 Martín, sí, Fuitero Martín. Fuitero Valermo. Valermo, 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 Valermo. Palermo, el hombre de la película, el hombre de todos los libros, Martín Palermo, Palermo le da otra vez el oxígeno a la Argentina, Martín Palermo señores, Palermo en otra película de Martín, en otro capítulo del ídolo Palermo señores, Palermo le da la victoria a la Argentina, aquí está Martín Palermo, la Argentina sobre la hora, le gana 2 a 1 a Perú, Martín Palermo, y ahí tiene usted la explicación. Y Palermo que le mete respiración boca a boca, produce la resucitación, le da otra vez aire al equipo argentino, le pone nuevamente alas a la esperanza. Gracias por ver el video.